Llegó un mensaje de una persona, miren, 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 escuchen, por favor, escuchen. Moisés Chávez, que tengan un gran día, disfruten de él, mi deber me llama, sonrían y sean felices, un gran abrazo a cada uno de ustedes. Muchas gracias, eso es todo, actitud, muchas gracias Moisés. Claro, y así debe ser en vida, luego ahí se queda la gente toda arrastrando la cobija y cosas. Fíjate que cuando es envidiadora, crean a uno satisfecho de todo lo que se hizo, ningún problema existe cuando en vida uno aprovecha todo. La comida, los momentos, a la gente, los cariños, ¿no se trata de eso en vida, en vida, en vida? De eso se trata y eso es la vida. No estás exento al dolor, pero la actitud que sobrepongas al dolor es lo que te va a ayudar. Habla de tu amor, habla de tu enojo, habla de tu tristeza, habla de tus pérdidas, habla de tus adquisiciones, pero demuéstralo con emotividad. Porque hablar, pues puedo enumerar 30 mil cosas, pero cuando el sentimiento logra salir, te liberas y lo disfrutas y haces que los demás compartan ese momento. Cuando tú logras transmitir una emoción, sea en un lenguaje facial, corporal o verbal, te liberas y compartes. Y ya vibraste ese momento, ya lo viviste, ya lo sentiste, ya lo liberaste, vámonos a lo que sigue. Es hoy, y hoy es el mañana, hoy es el futuro. Bueno, entonces disfrútalo hoy. Esto no te va a liberar del dolor y del recuerdo, pero hay que superarlo y hay que seguir adelante, sin importarle edad. Por eso la actitud de Moisés me parece sensacional, porque además lo comparte. Ahí les va un abrazo para todos. Pues va de regreso, Moisés. Claro, porque... Y para todos los que lo quieran recibir va un abrazo y los mejores deseos por hoy. Mañana vamos a ver qué. No solo hablo de transmitir la felicidad. Alguien nos dio una noticia ahorita triste y también se siente uno triste. Comparte uno esa tristeza de alguna manera. Ay, duele. Duele y está uno con la persona. Y entonces también siente uno eso. También la felicidad y la tristeza se comparten. Sí. Y es muy gratificante y consolador saber que... Uno, que tienes la libertad de decirlo, saber en dónde y con quién. Y dos, recibir esa respuesta. Siempre va a ser importante para el ser humano. Por lo que decía Adela precisamente, no es necesario cerrar, sí. Pero si no puedes estar en persona, el hecho de compartirlo, te ayuda a ir cerrando esa herida, ese dolor. Poco a poco, Liliana. Ay, fíjate que yo siento que la cara positiva de estos tiempos difíciles que estamos viviendo, como que aprendes a querer más o a querer de forma mejor. Porque creo que hasta para eso hay que saber, hay que aprender. No, muchas veces no nos damos el tiempo necesario para darle un abrazo a alguien o para decirle o hacerle sentir de algún modo, como se pueda en estos tiempos, lo importante que es para ti. Y lo importante que es todo lo que tenemos, porque a pesar de que tal vez estamos viviendo algunas carencias, pero como que valoras mucho más lo que sí tienes. La comida te sabe mejor. Que dices, qué bueno, doy gracias de que esta tarde tengo que poner en mi mesa, ¿no? Y que tengo que compartir con mis hijos, con mis amigos, con las personas que te rodeen, las pocas personas que te puedan rodear en estos días. Pero es tiempo de valorar muchas de las cosas que sí tenemos y que tal vez tuvimos y no pudimos ver, no pudimos disfrutar. Pero darnos esa oportunidad de poder ver a nuestro alrededor lo afortunados con todo y todo lo que estamos pasando, lo afortunados que somos. Una mujer que vive en San Diego, California y tiene 40 años nos dice, tengo una hija de 30 años, 49 años tiene ella. Tengo una hija de 30 años que se casó sin nuestro consentimiento. A los 16 años, su esposo de 32 es un flojo, floquísimo. Tiene un buen trabajo, pero seguido le dice a mi hija que no le pagan y ella me pide prestado. La mayor parte del tiempo los hemos mantenido. Sin embargo, ella siempre lo defiende. Tienen tres hijos, allá en México, tengo una casita a medio construir y mi hija agarra cosas de ahí y se las lleva a la suya. ¿Qué puedo hacer con esta muchachita? ¿Le seguimos ayudando económicamente o ya no? Además, inventa cosas, se las dice a mi esposo para hacerme quedar mal con él. No le queda otra más que seguirla ayudando. Y como muchas madres, culpa al yerno. ¿Quién no le dice a usted que sí gana, que sí le da dinero, pero con tres hijos y teniendo el apoyo durante, ¿qué son? 14 años. Pues ya se acostumbró, es su hija y si usted no tiene mayores gastos, termine la casita, saque sus cosas, póngale llave. En fin, hay mecanismos, pero victimizarse porque tu hija te está quitando y tú la educaste así y se casó sin permiso, toda la culpa la tiene ella. No, señora, las hijas no nacen con el código de que me voy a casar a los 16 años. ¿Qué pasaba al interior de la casa que buscó en esta pareja la libertad para hacer su vida? Y tener tres hijos es una gran responsabilidad. No lo haga por ella, háganla por sus nietos, por esos niños que en algún momento le dan calor, le dan risa, le dan cariño. Y eso de que es una mentirosa y influye en mi esposo, ¿su esposo no la conoce a usted? ¿No sabe la calidad de la melcocha, como decía mi madre, de la hija? Claro que sabe. No, no. Usted, lo que tenga, hasta donde le alcance. Que tampoco se vea en la necesidad de privarse de lo principal o hasta de cierto confort por darles a ellos. Pero piensa en sus nietos. Son los hijos sin responsabilidad. Y ahí no se pueden quedar sin comer simplemente o los útiles escolares. Y el día que falte la señora que nos habla, pues la hija se va a ver perdida en el horizonte sin saber qué hacer. No, poco a poco vaya retirando el apoyo y que ella aprenda y su marido también aprenda. Que no es cuestión de estirar la mano, sino de estirar las piernas y ponerse a trabajar. Pero tiene que ganarse la confianza del marido. Porque si el marido no confía en ella, si está sola, el marido se va a alinear con la hija a la hora que hay un enfrentamiento. Pues claro. Pero yo digo que la siga apoyando. Total, el día que falte, como dice Adela, la va a heredar. Sí. Entonces ya ni va a necesitar. Sobre 30 años, no. No, eso no. Pues sí, pero para qué pensar en... Tomarse en cuenta. Para qué pensar en eso cuando se pueden tender puentes. Mejor y llevar la fiesta en paz. Sofía Zamora Sánchez de Iztapalapa, 68 años. Les llamé para pedirles el teléfono al internista. Me comuniqué y me dieron una cita. Bueno, me di una pérdida tratando de llegar. Tremenda, ya que yo vivo muy lejos del consultorio. Bueno, finalmente llegué. Y por todo esto, hasta se me olvidó lo que traía de enfermedad. ¿Seguro? No, estás enferma, por favor. Mensaje de internet. Ganas de tirar el dinero. Oh, a veces te duele algo y se te olvida dónde te dolía, Mario. ¿De verdad? El izquierdo o el derecho, dice uno, el brazo. Cuando te angustias por algo y ella debe haberse angustiado mucho de que no sabía dónde estaba, no sabía cómo llegar. Es una angustia a algunas personas. Entonces ya cuando llego, digo, ¿a qué vine? Pero es la angustia, es la ansiedad de que no sabes en dónde estás. O que el doctor es tan bueno que la corona más de verla. La vio y dije, ya está. Gracias. Gracias. Gracias.